Y Checo Pérez nos da un podio más en la Fórmula 1. Checo Pérez es el único corredor mexicano de la Fórmula 1 y obtuvo el tercer lugar en el Grand Prix de México en el Autodromo de los Hermanos Rodríguez. Después de tener problemas técnicos, no podía decepcionar a todo el público que lo apoyaba por estar en casa. Max Verstappen de Red Bull llegó en primer lugar y tras él llegó Hamilton de Mercedes y posterior nuestro compatriota Sergio Pérez. En ese momento Verstappen está en primer lugar del campeonato. Enhorabuena por este triunfo.